Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el Ingeniero. Hoy en día utilizamos electricidad para casi todo, desde calentar comida, enfriar comida, iluminarnos en la noche, transportarnos... Pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene la electricidad? ¿Cómo es que llega hasta nuestras casas? Bueno, vamos a responder a esas preguntas. Primero, hay que dejar clara una cosa. Nosotros los humanos no generamos electricidad espontáneamente. Nosotros más bien transformamos la energía mecánica en energía eléctrica. Eso es lo que hacemos realmente, no podemos generar energía de la nada. Bien, ¿cómo lo hacemos? Esto se lleva a cabo en las plantas de generación eléctrica. Pero, ¿exactamente cómo lo hacen? Bien, para entender esto, primero tenemos que entender algo llamado la ley de Faraday. Cuenta la leyenda que hace muchos años, allá por 1831, un científico británico llamado Michael Faraday estaba en su laboratorio y se dio cuenta que cuando movía un imán, su galvanómetro detectaba un flujo eléctrico. Por cierto, un galvanómetro es una herramienta que sirve para detectar o medir el flujo eléctrico. Entonces, cuando él movía el imán, el galvanómetro detectaba un flujo eléctrico, pero era una detección instantánea. Solamente lo detectaba cuando el imán se movía. ¿Qué estaba pasando ahí? Era como si el campo magnético del imán generara alguna especie de flujo eléctrico que pudiera detectar la herramienta. En ese momento, Michael Faraday no lo sabía, pero acababa de hacer un descubrimiento que marcaría la historia de la humanidad. Acababa de descubrir nada más y nada menos que el principio de inducción electromagnética, o como conocemos hoy en día, la ley de Faraday. Básicamente nos dice que si un flujo magnético atraviesa una espira de alambre conductor, se inducirá en esta un voltaje directamente proporcional a la tasa de cambio de este flujo con respecto al tiempo. Pero para entenderlo mejor, ¡vamos a hacer un experimento! Muy bien, ya estamos aquí en la mesa de experimentos. Para este experimento lo único que vamos a necesitar es lo siguiente. Imanes de neodimio como estos. Estos son pequeños imanes, pero muy potentes. Estos los saqué de un carrito de juguete. Necesitamos una bobina de alambre. Esta la obtuve de cables de teléfono muy parecido a este. Una bobina es básicamente alambres enrollados. Están conectados a un voltímetro. Un voltímetro es una herramienta que sirve para detectar el flujo eléctrico, el voltaje y otras cosas. Esto es solamente una pinza que voy a utilizar para apoyar los imanes. Esto es irrelevante, pueden usar cualquier otra cosa. Bien, recordemos el principio de inducción, o más bien la ley de Faraday, la cual nos dice, si un flujo magnético atraviesa una espira de alambre conductor, se inducirá en esta un voltaje directamente proporcional a la tasa de cambio del flujo con respecto al tiempo. Bien, ¿qué significa esto? Traducido es que un flujo magnético, los imanes tienen un campo magnético a su alrededor. Cuando estos imanes se mueven, este campo magnético se convierte en un flujo magnético. La ley nos dice, que si ese flujo magnético atraviesa una espira de alambre conductor, se inducirá en este un voltaje. Y como vemos en el voltímetro, efectivamente eso está ocurriendo. ¿Se dan cuenta? Cada vez que yo hago esto, se genera un voltaje. Y esto es directamente proporcional a la tasa de cambio del flujo con respecto al tiempo. O sea, entre más rápido haga esto, el voltaje que genere será mayor. Pero es directamente proporcional. O sea que da igual que yo haga esto, o que haga esto. Da igual si el que se mueve es el imán o la bobina. Esto es proporcional. Entonces, también da igual el movimiento. Si es así, o si es así. O si es la bobina la que se mueva. Como ven, esto es directamente proporcional y en esto consiste la ley de Faraday. De hecho, este es el principio bajo el que funcionan los motores eléctricos como este. Este lo saqué de un carrito de juguete y ya no sirve. Como ven, la construcción de una bobina eléctrica. Esto, bueno, ya lo hablaremos en otro video. En el interior tenemos una pequeña bobina. Lo que está girando es alambre de cobre. Como ven, la construcción es muy parecida. Es la bobina la que se mueve y estas cosas que ven aquí, morada y amarilla, son imanes. Como ven, fácilmente podrían ser los imanes los que se muevan o la bobina la que se mueva. Pero el principio es el mismo. Y así es como convertimos la energía mecánica en energía eléctrica. Pero esto es directamente proporcional. Cuando nosotros administramos energía eléctrica a un motor eléctrico, nos da como resultado energía mecánica. Pero, si yo administro energía mecánica a este sistema, ¿nos dará como resultado energía eléctrica? Pues sí. Y de hecho, ese es el funcionamiento de los generadores eléctricos. Y para entender cómo hacen esto las centrales de generación eléctrica, vamos a hacer otro experimento. Bien, estamos aquí de regreso en la mesa de experimentos. Para este experimento lo que vamos a necesitar es... Este es un pequeño motor que saqué de un DVD que ya no servía. Como ven, aquí es donde va el disco. Esto negro yo se lo puse y ya van a ver para qué. Esto es nada más para hacer una comparación. Como ven, es un motor muy parecido. Este ya no sirve, así que voy a usar este. Un pequeño foquito que funciona con 10 volts. Esta es una pequeña turbina improvisada que hice con un montón de cucharas. Y dos DVDs. De los más grandes éxitos de Luis Miguel del 2005. Si no es ese disco, no va a funcionar. ¿Ok? Pues vamos a hacerlo. Muy bien, ahora aquí les muestro de nuevo el motor. Solo que le he colocado esta tapa de plástico azul para que no se moje ya que vamos a usar agua. Ahí está el cable que le colocamos, conectado por esos caimanes. Viene por aquí hasta este foquito. El cual sostiene el buen Spider-Man. Muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a tomar nuestra turbina hecha con materiales totalmente reciclables. Vamos a colocarla en el motor. Como ven, está mojado porque acabo de hacer algunas pruebas. Aquí es donde hay que usar la imaginación. Vamos a suponer que toda esta agua es el agua de una cascada natural. Lo que hacen las presas hidráulicas es aprovechar la fuerza de la presión del agua para mover enormes turbinas que generan electricidad. De esta manera, cuando nosotros vertemos el agua, generamos, estamos convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. ¡Ja, ja! ¡Funciona! Y bueno, así es como funcionan los generadores eléctricos. Muy bien, ahora ya sabemos cómo se genera la energía eléctrica. Pero entonces, ¿yo podría usar otra cosa que no fuera agua? ¿Qué tal viento? Pues sí, sí se podría. Y de hecho, seguramente alguna vez lo has visto. Algo como esto o como esto. Estos son molinos de viento y son generadores eléctricos. Solo que a diferencia de una planta hidroeléctrica, utilizan viento en vez de agua. ¿Y qué tal si podríamos usar otra cosa como las olas del mar? Pues sí, y de hecho existe. La fuerza mareo motriz se utiliza para mover enormes turbinas que generan energía eléctrica. También hay otras. Seguramente las has visto. Son como estas. O como estas. Estas son plantas que no utilizan ni agua, ni viento, ni olas. Utilizan vapor. Y este vapor se puede extraer ya sea de un geyser, de vapor que sale debajo de la tierra cuando el agua se calienta, o quemando algún combustible. Entonces, esas son todas las maneras en las que se pueden generar energía eléctrica y todas utilizan el mismo principio, la ley de Faraday. Pero, entonces tú te preguntarás, ¿una vez que se genera esa energía eléctrica, llega hasta tu casa inmediatamente? Pues no. No llega hasta tu casa inmediatamente. Antes de eso tiene que pasar por algunos filtros, se podría decir. Por transformadores. Un transformador es una máquina que sirve para disminuir o aumentar el potencial eléctrico. El voltaje. Entonces, una planta de generación eléctrica genera electricidad del orden de los miles o hasta los millones de voltios. Un teléfono celular convencional utiliza solo 12 volts. Entonces, si a ti te llegara esa energía, sería demasiada. Simplemente tus aparatos eléctricos no lo soportarían. Entonces, para que esto no ocurra, lo que hacen es que esta energía es mandada a centrales de distribución eléctrica a través de enormes cables. Que seguramente alguna vez has visto. Son como estos o estos. Estos cables se encuentran normalmente en las carreteras federales y son conocidos como cables de alta tensión. Ya que transportan cantidades de energía eléctrica tremendamente grandes. Tan grandes que si tú tomaras tu cargador del celular y lo conectaras a ese cable, tu cargador explotaría junto contigo. Ya que es demasiada energía eléctrica. Bueno, siempre y cuando no estés bien protegido. Entonces, una vez que la electricidad recorre estas grandes distancias a través de estos cables de alta tensión, llegan a las centrales de distribución eléctrica, donde un transformador se encarga de tomar esa energía eléctrica y disminuir su potencial a media tensión. Con ese voltaje se distribuye a las ciudades y a las zonas rurales y llegan a otros transformadores más pequeños como estos, donde esa tensión se baja un poco más, hasta unos 120 volts más o menos. Y finalmente llega hasta tu hogar, donde ya puedes conectar tu cargador y utilizarla. Así que ya sabes, generar energía eléctrica no es nada fácil y es muy interesante. Así que, ahora que ya lo sabes, valórala mucho, no la desperdicies, apaga los aparatos que no utilices, no tengas la televisión prendida mientras juegas en tu teléfono celular, ya que esta no es la contribución solo de una persona, sino de muchísimas personas, científicos e ingenieros, que han trabajado todas sus vidas para poder garantizar que una gran parte de la población tenga electricidad. Así que, ¿qué aprendimos hoy? Primero, aprendimos que la electricidad no se genera espontáneamente, más bien convertimos energía mecánica en energía eléctrica. Segundo, esto fue posible gracias a la valiosa y muy importante contribución de Michael Faraday. Tercero, que esta energía se genera con ayuda de las fuerzas de la naturaleza o de los combustibles. Y bueno, eso fue todo en este video. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen algún comentario, queja o duda o sugerencia, acepto todas sus propuestas, pueden dejarla en los comentarios. Yo con mucho gusto las leeré. Si quieren que hable de algún tema en específico que te interese mucho, también puedes dejarlo en los comentarios. No olvides dejar tu valioso like si te gustó y suscríbete a mi canal para más videos como este. Y para aquellos que se estén preguntando por qué no hable de la energía fotovoltaica, considero que ese es un tema que se merece su propio video, el cual veremos después. Adiós.